Hola niños, bienvenidos a esta su clase de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a trabajar en la página 20 de nuestro libro que se titula Soy una persona con dignidad y capaz de ejercer mis derechos. Les recuerdo tener a la mano su cuaderno de apuntes, su lápiz y su borrador. Iniciamos. Los derechos humanos fueron establecidos para proteger a cada una de las personas y asegurar que viva con plenitud. Así es niños, dentro de los derechos humanos tenemos varios, en los cuales vamos a mencionar algunos a continuación. Y son, por ejemplo, el derecho a vivir en familia, el derecho a una vida libre de violencia, derecho a la educación, derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, derecho al descanso y al esparcimiento. El derecho a la participación también. Muchos de estos derechos, niños, nosotros los llevamos a cabo sin darnos cuenta. Los niños que vemos en pantalla traen algunos carteles, por ejemplo, dice yo trabajo y estudio. Y en este podemos observar que dice no al maltrato. A ninguno de los niños le gusta ser maltratado, ¿verdad? De ninguna manera. Recuerden que nadie los puede maltratar ni agredir. En su cuaderno, niños, hagan un listado de los derechos que ustedes conocen. Investiguen también con sus padres. Pueden preguntarles qué derechos ellos conocen y anexarlos a su lista. En equipo, se identifiquen y analicen cada uno de los derechos. Distribúyanselos entre los integrantes para realizar lo siguiente. Inciso A. Observen las imágenes y discutan si se están garantizando o no algún derecho. Expliquen cuál y por qué. Y en este ejemplo tenemos niñas y niños opinan sobre la igualdad de género en las urnas, ¿verdad? ¿Cuáles son las urnas? Las urnas son las cajas que pone el Instituto Nacional Electoral. Con respecto a eso dice el voto es libre secreto. En su libreta escriban, niños, para ustedes cuál es la importancia del voto libre y secreto, así como de la igualdad de género. Continuamos con la siguiente imagen y dice, en México, dos de cada cien niños no asiste a la escuela. Así es, niños, no tienen la posibilidad, no tienen las condiciones o no hay escuelas cercanas para que ellos puedan estudiar. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta situación que viven dos de cada cien niños en nuestro país? Y la siguiente imagen nos dice que ocho de cada diez menores migrantes viajan con su familia, el resto viaja solo. Así es, niños, muchos menores de edad viajan solos, pero muchos viajan con su familia. ¿Ustedes se arriesgarían a vivir solo o viajarían con su familia? En su cuaderno escriban, niños, por qué es importante siempre mantenerse con la familia y cuál es la importancia y la desventaja de viajar solo. Por último, niños, en esta parte vemos la imagen de una mujer, ¿verdad? Y dice lo siguiente, el premio de derechos humanos de las Naciones Unidas se otorga a quienes promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales. En 1976, una mexicana, María Lavalle Urbina, recibió el premio en reconocimiento a su labor por la igualdad y el voto para las mujeres. Así es, ella fue quien impulsó el voto, la igualdad en nuestro país. Muy bien, niños, con esto damos por concluida la actividad del día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto.